Entrevista de la semana, una charla con figuras del ámbito educativo, tecnológico, científico, cultural y deportivo con Verónica Madrigal. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda con el gusto y placer de siempre su amiga y servidora Verónica Madrigal Rivera. Bienvenidos a su programa Entrevista de la Semana y nos da muchísimo gusto recibir a Pachamama, toda una leyenda musical en el estado de Tabasco y en el sureste de nuestra República Mexicana. Y vamos a dejar que ellos se presenten. Empezamos por mi lado derecho. ¿Quiénes están con nosotros? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Sobrino, soy el director musical. ¿Quién más está? Yo soy César Pérez y soy el leonero y bajista del grupo. Gracias. Bueno, Roberto Sobrino García, tocó la jarana y soy el que le paga a todos ellos. Ah, bueno. Y yo soy Pablo Hernández, percusión y cóngase. Y bueno, vamos con Fernando. ¿Cómo se originó en Pachamama? A ver, platicanos, porque ya son muchos años que tiene de originado este grupo. Y ¿cómo se originó? ¿Cómo se ha ido transformando? Porque se han sufrido grandes transformaciones. Claro, claro. Bueno, el grupo tiene un poquito más de 30 años ya de trayectoria. Originalmente comenzamos en la música en Fortín de las Flores Veracruz. Un servidor de niño comencé con la guitarra. Entonces, siempre ha sido como muy inquieto de procurar que nosotros estemos dentro de las actividades artísticas. Entonces, en ese entonces me metió a un festival de música donde me vio un grupo de AD grandes de música latinoamericana. Y se iban a desintegrar y querían formar un grupo de niños de música. Entonces, me llamaron para tocar las cuerdas. De ahí se integró mi hermano Roberto, mi hermana Yuri. Por cuestiones de trabajo, mi papá lo trasladan acá a Tabasco. Que originalmente somos de por acá, pero vivíamos en Veracruz. Y bueno, comenzamos aquí ya la trayectoria completamente de los Pachamama. Y bueno, durante todos esos años el grupo ya ha tenido varias transformaciones. Mis hermanas están en Estados Unidos trabajando. Nosotros nos quedamos haciendo música por acá, por Tabasco. Y ya Pablo y César ya tienen un poquito, alrededor de 5 años ya tocando en el grupo. Y es lo que estamos conformando ahorita. Y bueno, ¿qué significa Pachamama? Bueno, Pachamama es una palabra que viene del quechua y significa madre tierra. ¿Cómo se originó y cómo fue que… a ver, vamos con el que les paga a todos. ¿Cómo fue que eligieron este nombre? Pues bueno, estábamos en Fortín, Veracruz. Ya teníamos 3 años aprendiendo y tocando música andina. Y pues bueno, resulta que se hizo un viaje para visitar a los familiares aquí en Tabasco. Y nos acompañaron otros amigos de otros grupos, ¿no? Entonces éramos como un grupo así como de 9 personas. Y el primer lugar donde nos presentamos fue en la zona remodelada, ¿no? En el centro y uno de los amigos al presentar al grupo se quedó así como que hay, es que es el grupo fulano, sutano. Entonces, no, pues vamos a poner, somos este Pachamama, ¿no? Entonces a mí se me quedó el nombre. Me gustó mucho, el primer nombre que tuvimos fue Chopin Cuícatl, que quiere decir canto de primavera, pues éramos unos chiquillos. Y bueno, después al año siguiente ya nos quedamos aquí en Tabasco y me gustó tanto el nombre que pues se quedó así como Pachamama, ¿no? Y ya hace como unos 15 años es que estamos, digamos, cuajando el nombre a los Pachamama, porque ciertamente incluso registrar la palabra Pachamama no es tan sencillo. Hay otros grupos en Sudamérica que así se llaman Pachamama y como para hacer un poquito la diferencia le pusimos así, los Pachamama. Los Pachamama. Y bueno, ¿por qué la música andina? ¿Por qué tomar nuestras raíces latinoamericanas y trabajar con todo esto? Básicamente porque es lo que, por lo menos por la experiencia que hemos tenido, nos identifica, ¿no? Entonces, hablando del arte y de la música, todas las venas culturales de Latinoamérica están conectadas. Nosotros, bueno, por ello es que aquí en Tabasco un tema tan famoso en Paraguay como el pájaro campana, se toca tanto aquí porque tiene la misma forma rítmica y el mismo compás. Entonces, incluso llega la gente a pensar que el pájaro campana es de Tabasco, ¿no? Y no es un tema paraguayo. Entonces, ese es un ejemplo de que cómo todo está conectado. Aparte también el mensaje que da la música latinoamericana, un mensaje de hermandad, de fraternidad. Y pues, bueno, eso es lo que nos ha motivado todos estos años. Y bueno, vamos con Pablo. Pablo, ¿en qué momento te integras precisamente a los Pachamama? Bueno, pues, primero que nada yo los conocí en un restaurante cuando tocaban hace mucho tiempo. O sea, ya los estás diciendo viejos. Casi, casi. Y me acuerdo que una vez Roberto llevó un cajón y estaba ahí solito el cajón. Entonces, en un momento me senté y empecé así como que a medio sonar. Entonces, pasó el tiempo. Entonces, mi papá me dijo, le mandó un mensaje a Roberto y le dijo que sí, que cuál es la posibilidad para que yo pueda entrar. Pues, me hicieron una audición. Y no quedé. Y no quedé. ¿No quedó? Y no quedé. Entonces, bueno, yo dije, bueno, no hay problema. No era para ti ese momento. Ándale. Y yo estaba estudiando en la orquesta de Esperanza Azteca. Y empecé ahí un poquito a foguearme y conocí un poquito más de la música. Y ahí ya los escuchaba en YouTube o en Facebook. Y ahí medio le agarré. Entonces, en un momento, Fernando, cuando trabajaba en un estudio, yo estaba molestándole. Oye, oye, ¿puedo llevar el cajón? Oye. Estaban grabando un disco, tonada infinita. Y así yo insistía, insistía, hasta que me dijo un día Fernando, bueno, tráete el cajón, a ver qué pasa. Entonces, ahí medio lo soné y me puse de tarea. Ponte a estudiar Pájaro Cuy y El Pescador. Entonces, esa fue mi dos canciones. Entonces, ya llegó el momento que los escucharon. Me dijo, bueno, la onda está así y así. Y pues ya, ya quedé con ellos. ¿Qué ha sido lo más difícil al integrarte a los Pachamama? Bueno, primero que nada, pues los ritmos. Porque como yo no conocía nada de Perú, nada de Colombia, casi de Puerto Rico, de Cuba. Entonces, sí fue difícil y estar escuchando y escuchando para que yo me pueda acostumbrar. Ok. Y bueno, vamos con otro de los talentos jóvenes que tenemos precisamente con los Pachamama. No crean que ustedes los más, los más, los fundadores de los Pachamama se van a escapar. Pero vamos a ver también lo que sucede con la sangre nueva. En este caso, César, ¿cómo fue que te integraste a los Pachamama? Bueno, mi papá fue a través de mi papá. Mi papá es amigo de ellos hace mucho tiempo. Entonces. O sea, fue palanca. No, entonces, este, él nos presentó en una ocasión, este, él llegó a mi casa, saludó a mi papá y saqué la guitarra y yo empezamos a tocar. Entonces, tiempo después, Fer me tocó trabajar con Fer en cuestiones de audio para un evento y él me dijo, oye, no tenemos bajista, ¿te interesa? Le digo, no, pues sí. Ya me dijo de tarea igual una canción. A los pocos días le mando, este, por WhatsApp un audio de, mira, ahí está lo que hice. Me dice, va, ¿te caemos en tu casa mañana a las 11 de la mañana? ¿Puede? Sí, ok. Vamos mi hermano y yo. Sí, llegamos. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Sacamos los instrumentos, nos pusimos a tocar. Y me dice, ¿te interesa? Le digo, no, pues sí. Bueno, en un mes y medio nos vamos a Cuba. ¿Vas? Le dije, no, pues sí. Me moví para sacar mis papeles y desde ese entonces ya tengo cinco años con el grupo, este, aprendiendo, conociendo y siendo feliz. Y bueno, qué padre que digas siendo feliz, porque esto es lo importante, el disfrutar y creo que, y siempre lo he dicho, de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco y el ritmo siempre está en nuestra sangre. ¿Qué es lo más difícil de pertenecer a los Pachamama? Bueno, desgraciadamente la música, el ambiente cultural no está tan bien valorado en nuestro estado, entonces es a veces complicado compartir, ¿no? Entonces ese es como lo complicado del proyecto, pues. Pero bueno, el proyecto tiene 32 años trabajando y es lo que respalda y hace que nos llamen y estemos tocando de un lado para otro. Como decía mi compañero Pablo, también la cuestión en lo musical, aprender. O sea, ellos tienen una trayectoria de muchos años y de repente es acoplarte a lo que ellos ya hacen, pues. Entonces es un aprendizaje constante, sigo aprendiendo y aquí estoy. Pues que bueno, Fernando, ¿cómo ha sido el abrirse paso dentro de toda esa escena cultural en que de repente se abren puertas y a veces esas mismas puertas se cierran transmitiendo cambios de gobierno, cambios de pensamiento? ¿Cómo ha sido todo ese ir y venir hablando culturalmente a lo largo de estos 30 años? Bueno, creo que ha sido muy complicado, nos ha tocado etapas bastante complicadas y nos ha tocado etapas en las que la misma música nos ha hecho fluir y romper muchísimas fronteras. En la actualidad somos un grupo completamente independiente. Muchas de las cosas que hemos logrado es también porque mi hermano Roberto ha tenido una infinidad de contactos con gente, con empresarios, con promotores culturales a nivel internacional. Somos un grupo que hemos tocado ya en diferentes partes del mundo, ¿no? 14 países hemos estado. Entonces muchos logros, siempre ha sido bueno el trabajo en conjunto, ¿no? Del grupo y eso es lo que nos ha mantenido. Pero mucho ha tenido también que ver con la dirección. Mi hermano es una persona que desde que comenzamos en la música ha sido como que el que se enfrenta a las gentes que nos contratan, siempre es el que lleva toda la cuestión administrativa. Entonces es el encargado de llevar nuestra música a diferentes lados. Entonces nosotros lo respaldamos con la música. Pero ha sido muy complicado porque pues en México o en Tabasco la gente no está acostumbrada a ir a un concierto y más a pagar un boleto para ir a ver un concierto, ¿no? Entonces nos ha mantenido mucho la música porque hemos trascendido y hemos logrado llevarla a diferentes partes del mundo. Y yo creo que eso es lo que nos mantiene en este ambiente. Bueno, estamos platicando con nuestros amigos los Pachamama que están de visita aquí en Sintonía UTAP en su programa Entrevista de la Semana. Vamos rápidamente a una breve pausa promocional. Regresamos. ¡Buenos días a todos! Yo me llamo Yacín Orlando Vázquez Paz. Soy un estudiante de Tecnologías de la Información y de la Comunicación, Área Multimedia y Comercio Electrónico. Y actualmente soy beneficiario de la beca Mexprotec, la cual consiste en un año entero de estudios en Francia, la cual se tiene que hacer después de un año entero de estudios de la lengua francesa y pasando por una entrevista en la cual se asigna quiénes son los ganadores. Y actualmente, siendo beneficiario de esta beca, quisiera agradecer a los maestros Tony y Arcadia, quienes me brindaron todo el conocimiento de la lengua hasta ahora. Y quisiera invitar a los alumnos de esta generación y a los de generaciones posteriores a la de este año, 2019, a que participen en esta beca, ya que es una oportunidad única en la vida, que les va a servir muchísimo y que simplemente le echen muchas ganas de mucho estudio y ¡Buen Courage! Universidad Tecnológica de Tabasco Ingeniería en Tecnologías de la Información En esta carrera aprenderás a instalar y configurar equipos de redes y telecomunicaciones, desarrollar sistemas de información, diseño y elaboración de páginas web, así como también administrar y dar mantenimiento a infraestructuras de telecomunicaciones. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas o privadas que requieran o utilicen infraestructura de telecomunicaciones, en áreas administrativas, mantenimiento y desarrollo de nuevos sistemas de información o creando tu propia empresa de servicios. Universidad Tecnológica de Tabasco Excelencia Académica Innovación con sentido social Gracias por continuar con nosotros en Entrevista de la Semana. Estamos transmitiendo para todos ustedes en Sintonía UTAP 102.5 de frecuencia modulada y estamos con esta maravillosa visita de los Pachamama. Ellos son Fernando Sobrino, César Pérez, Roberto Sobrino y Pablo Hernández. Ya nos platicaron sobre los orígenes precisamente de los Pachamama, dónde estuvieron, dónde se fundaron precisamente por culpa de Fernando Sobrino, que es el que tuvo la responsabilidad de haber formado, pues tomar la iniciativa de que se formara este grupo. Y bueno, nos quedamos precisamente en que nos comentaba que, pues, el tocar puertas y el mantenerse dentro del contexto cultural de nuestro estado es un poquitito difícil, pero el gran responsable administrativamente hablando y la que ha tomado la batuta en cuanto a la dirección de este grupo ha sido precisamente Roberto. A ver, pláticanos, Roberto, cómo ha sido el tomar las riendas hablando en cuanto a la planeación de conciertos, al decir voy a tomar este contrato, no lo voy a tomar, vamos a salir a esta gira, no vamos a ir. ¿En qué te fijas para tomar un contrato para decir si vamos a hacerlo? Pues bueno, no se deja de aprender, siempre es un aprendizaje constante esto de estar metido en la industria musical y no ha sido tampoco fácil, hemos cometido muchísimos errores. Yo, por supuesto, al estar al frente, pues me ha pasado, ¿no? Pero bueno, siempre nos ha motivado tratar de hacerlo todo lo mejor posible, ser profesionales, ¿no? Sin embargo, sí es complicado. Acabamos de hacer una gira ahora en julio, todo el mes de julio por Canadá, de lado a lado, estuvimos en siete festivales y yo ahí llevé algo que se llama el tour book, que pues básicamente es toda la guía, ¿no? En qué hotel vamos a estar, cómo se llama el encargado del festival, con quién hay que ver el audio, el transporte, los horarios, las comidas, todo, todo eso. Sin embargo, bueno, nosotros llegamos a una gira ya bien planeada, tenemos la fortuna de contar con un booking manager que es Alejandro Colinas, está en Ciudad de México y pues él nos armó una fabulosa gira que, bueno, estuvo totalmente detallada, ¿no? Sin embargo, como digo, todo es un aprendizaje, es difícil, las puertas regularmente están cerradas, hay que abrirlas, es raro encontrar una puerta abierta, en otros países sí, eso es indudable, no sé, algo curioso que pasaba en Canadá, que hasta nos buscaban para pagarnos, ¿no? Entonces, todavía ni siquiera estábamos desempacando y ya, vea, aquí está su pago, entonces llega uno aquí a México y es otra dinámica un poco más complicada, pero bueno, por ahí nuestro manager decía que todo el mundo quiere estar en los festivales, todo el mundo quiere el Minuto de Gloria, pero que esta carrera es una carrera más que de triunfos, de fracasos y que son los que realmente te mantienen consciente, activo y en el día a día. Para nosotros jamás ha sido una cuestión de querer estar en una televisora a nivel nacional, estar sonando totalmente en la radio, sino nuestra carrera es constante, como digo, de día a día es una carrera que se tiene que hacer de fondo y pues bueno, ahí vamos, seguimos poco a poco, ¿no? Esto es importante porque hay muchos jóvenes y gente que no tan joven que está interesada en formar parte de la industria musical y que en el momento que no se le dan las cosas al primer paso que da, se siente desanimado. ¿Qué le dirías? Pues bueno, primero creer en su propuesta, ser tercos, crear un buen producto porque desafortunadamente, y hay que decirlo así, Juan de los Palotes agarra una guitarra y ya quiere dar conciertos, dar clases, etc. Entonces hay que prepararse, es cierto, hay que tener una preparación y con esos elementos seguir creyendo en la propuesta, ser terco y va a llegar un momento en el que se den cuenta como los Pachamama que no hay esa cima para estar por siempre, sino es un trabajo constante. Hoy vamos a disfrutar un concierto con los estudiantes aquí en la universidad y bueno, ya va a pasar y a lo que sigue, vamos a estar en Coatzacoalcos con Flor Amargo en un teatro de la ciudad, nos vamos a Canadá, entonces repito, es una cuestión de no visualizar la propuesta que uno tenga como que ahí la vamos a colocar en el nicho y de ahí una vez ya no vamos a hacer nada. No es cierto, no se puede, hemos estado en los mejores teatros del norte de Italia con unos aplausos impresionantes, pero bueno, pues también vamos a hacer, a reactivar nuestro proyecto de conciertos de vecindad que tenemos de ir a tocar a las comunidades. Entonces, pues es una cuestión de trabajo constante, ¿no? Y ya que estamos hablando del trabajo constante, Pablo, platícanos, ya te agarro así como que, ¿dónde ando? Platícanos, ¿qué concierto o qué lugar es el que ha dejado una huella imborrable en tu memoria? Todos los conciertos que das son siempre, te dejan algo positivo, pero ¿cuál dices? Este es el, hasta ahorita, el mejor. En Calgary, Canadá, una gente así súper mega, bastante gente, ¿no? Fue así como que emocionante, dije, no, yo estaba nervioso porque dije, oh, tanta gente, entonces ya cuando empezamos a sonar los instrumentos ya fue como que más o menos así, ya, ahí vamos, ahí vamos, pero fue el concierto que para mí fue el más grande y fue súper importante, ¿no? Y en Italia, en Trento, creo que fue el concierto, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama la escuela? Sí, era una escuela. Una escuela creo que de música de artes, igual impresionante, la gente súper mega aminimada, se movía de aquí para allá con las tres canciones y hay un son que se llama La Iguana, que a veces bailo yo o el bailarín que en un rato lo va a ver, este, cuando yo me paré así yo también estaba nervioso y a ver cómo, ¿qué pasa, no? Entonces igual en el momento que yo empecé a bailar, súper mega impresionante la gente, ¿no? Entonces son los dos conciertos que me ha llenado bastante. Bueno, este… De los más recientes, porque durante mi trayecto en el grupo he experimentado cosas mejores siempre, cada año, entonces creo que este año fue el que más yo he disfrutado, en cuestión a eso, a los conciertos, en el mismo ese de Trento, donde la gente de ese lugar de Italia es muy seria y todos estaban metidos, estaban poniendo atención, entonces eso habla de que lo están disfrutando y nosotros también. Entonces ese en Canadá, en dos lugares, en Toronto, perdón, en Vancouver y en Calgary, así fue impresionante, nos tocó compartir el escenario con otras bandas, fue una fluidez de música increíble entre todos los músicos y el público, fue súper emocionante, lindo, son cosas que no… siento que no se podrían explicar con palabras. Gracias. Fernando, tres momentos que hayan marcado los 30 años de trayectoria de los Pachamama. Tres momentos, híjoles, yo creo que uno de ellos súper importante, el concierto que hicimos hace poquito, este año con Flor Amargo en el Esperanza Iris, ha sido uno de los momentos muy bonitos porque logramos llenar el teatro y bueno, pelear un poquito con eso que dicen que no somos profetas en la misma tierra y bueno, en este caso sí la gente ha empezado a aceptar mucho nuestro proyecto y ha tenido bastante aceptación. Otro yo creo, bueno, la celebración también en el Esperanza Iris de los 30 años del grupo y la presentación de nuestro disco, Tonada Infinita, que todavía lo pueden escuchar en Spotify, un disco que trae canciones de prácticamente toda la trayectoria del grupo, porque somos un grupo que hemos tocado salsa, hemos tocado música cubana, hemos tocado trova, hemos hecho música latinoamericana, entonces trae un viaje musical donde incluso participan con nosotros otros músicos internacionales, músicos tabasqueños que han tenido participación en el grupo, entonces son los momentos como más importantes para mí. Roberto, lo mismo, tres momentos que hayan marcado a los Pachamama. Bueno, pues básicamente la primera vez que nosotros estuvimos, digamos, fuera del país, que eso fue en Canadá precisamente en el 2001, una experiencia muy bonita, cuando justo la gira pasada que no teníamos para los vuelos, ya estaba la gira armada y no había recurso para comprar los vuelos, y nos avisa nuestro manager, saben qué, el gobierno de Canadá les acaba de otorgar una beca para hacer este viaje, entonces fue un momento también padrísimo, y justo el concierto de Trento del que hablan, que fue una cosa maravillosa, decir al público que Tabasco no es una salsa, sino es un gran estado, y la gente captó el mensaje, aplaudió muchísimo, y pues bueno, ahí quedó para el recuerdo. Roberto, si queremos contratar a los Pachamama, nos queremos poner en contacto con ustedes, ¿dónde lo podemos hacer? ¿Cómo le podemos hacer para ponernos en contacto con todos ustedes? Pues fácil, en nuestras redes, nos buscan como los Pachamama, tanto en Instagram como en Facebook, ahí nos pueden contactar, nos mandan un mensaje y pues nosotros dispuestos a, desde velorios, bautizos, divorcios, todo. Ahí va todo, en redes sociales es Instagram, nada más. Y Facebook, igual así, los Pachamama, y bueno, también nos pueden hablar al 9931-320554. ¿Nos repites el número? 9931-320554. Fernando, ¿algún mensaje? Bueno, pues que nos visiten en las redes, que nos visiten nuestros videos también de YouTube, que le den like a nuestra página, y estén pendientes de todas las actividades, tenemos varios conciertos, seguimos trabajando en conjunto con Flor Amargo, y bueno, hay varias presentaciones con ella, entonces estén al pendiente de las cosas que vamos a hacer. Y bueno, lamentablemente amigos, el tiempo se nos ha terminado, cuando tenemos una charla tan rica como la que hemos tenido hoy con nuestros amigos los Pachamama. Hemos llegado al final de este subprograma, Entrevista de la Semana. Soy Verónica Madrigal Rivera, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. ¿Has escuchado? Entrevista de la Semana. Una charla con figuras del ámbito educativo, tecnológico, científico, cultural y deportivo, con Verónica Madrigal. Hasta la próxima. ¡Gracias!